¿No te pasa que te quedas bloqueado al notar que el inglés en tu cabeza es muy fluido, pero cuando hablas todo cambia? Es por ello que en el Poli y en alianza con la Universidad de Victoria de Canadá realizamos un concurso cuyo premio fue un curso virtual de inglés de cuatro semanas totalmente gratis. Tuvimos participantes de todas las sedes del Poli y de diferentes modalidades. Todos lucharon por llegar a la gran final, pero solo uno se llevó el gran premio. Bueno, ¿verdadero o falso? ¿verdadero o falso? Muy bien, todos contestaron muy bien. Bueno, así que vamos a ver ese resultado final. ¿Quién es nuestro ganador del curso? Entonces, en tercer lugar Luis, segundo lugar P homemmones. Gane. GANÉ. ¡Ey, gane! ¡Ey! ¡Ey! ¡Gané! ¡Ey, gané! Gracias papá. ¡Felicitaciones! Gracias We are so happy and fortunate to be able to welcome Juan Pablo Cardenas-Rodriguez to our online English for Global Communication program this summer. And we're hoping that he is one of many students that study with us online now and hopefully on campus one day in the future because we are so happy to have this partnership with esta universidad preciosa en Colombia, y sabemos que nuestra partnership va a crecer mucho en los años a continuación. Muchos saludos a todos nosotros aquí en Victoria, y nos enviamos nuestros mejores deseos y respuestas más calientes durante este tiempo difícil para muchos de nosotros. Esperamos que tus familiares, amigos y toda la comunidad de la universidad están haciendo muy bien estos días. Muchas gracias, adiós. Bueno, pues a mí me motivó concursar, el hecho de que quería mejorar mi habilidad en inglés, quería ser, quiero ser máster en inglés, entonces dije, bueno, pues acá se me está presentando la oportunidad, vamos a hacerlo. Nada, súper agradecido con el Poli, con la Universidad de Victoria, con la oficina de la Orni, con tal, nada, pues yo quería decir a los estudiantes del Poli que estén muy pendientes de las actividades. El Poli da muchísimas, muchísimas oportunidades, y nada, de verdad, muchísimas gracias. Espero, pues, poder continuar con mis sueños, que quiero, como tal, estudiar una maestría en neuropsicología y en neurociencia cognitiva, como tal, y nada, muchísimas gracias. Conoce las oportunidades que el Poli te brinda a través de su oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales. Continúa desarrollando tu perfil académico, empresarial y cultural por medio de todas las experiencias que te ofrecemos. Anímate a conocer nuestras áreas de internacionalización y movilidad. Sé como Juan Pablo y sácale el mayor provecho de ser un miembro de la familia Gran Colombiana. Somos diferentes, somos Poli. Politécnico Gran Colombiano.